¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén tan lo mejor el día de hoy, raza. Hoy es 16 de enero y vamos a empezar con tu dosis de la información. El día de hoy es un día especial. Hoy es un día diferente porque estoy parado. La última vez que grabé parado en este canal, creo que fue como el 2013, 2014, hace un chido. Cuando grababa chiste chiste, me gustaba grabar parado porque sentía que me podía mover un poquito más. Era joven, era joven y podía y había la energía. En este momento es porque no encontré un lugar para grabar. Entonces sí, me está pegando el sol directamente en un lado. Entonces, ajá, este fue como el lugar que encontré para grabar en este momento. Entonces, bienvenidos a este throwback en donde estamos grabando parados. Díganme qué es lo que opinan. Si lo sienten un poquito más dinámico, lo hacemos, sin problemas. Pero bueno, ya que estamos hablando de throwbacks, ya que estamos hablando de regresar al pasado, raza, podríamos empezar con la primera noticia del día de hoy. Y es que el COVID está de vuelta. ¿Qué? Es el año 2024 y me estás diciendo que el 2019 sigue aquí, sigue entre nosotros. El 2020. ¿Se acuerdan de esa mierda? ¿Se acuerdan del año 2020? Que cada viernes decíamos, felicidades, estás vivo. Porque ese era el mundo en el que estábamos viviendo. ¿Se acuerdan de esa madre? Bueno, parece que el COVID está de vuelta. Lamentablemente tenemos que informar que México en este momento tiene 16 hospitales llenos. Resulta que la vacuna te la tenías que poner cada año para que esto estuviera haciendo efecto. Entonces, la raza se vacunó y no ha repetido vacunas, no ha estado repitiendo. Hay ciertas vacunas que te tienes que poner cada tanto. Hay unas que son para reforzar. La de la influenza es cada año. Te la tienes que poner. Entonces, parece que este año nada más ya no nos estamos vacunando. Este año ya como que nos valió madres. El cubrebocas, olvídalo. No, gracias. Yo no regreso esa madre. Pero, lamentablemente, estamos reportando 16 hospitales llenos con casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Por supuesto que no. Aquí los datos se maquillan. Aquí, el experto en salud, Martí Batres, jefe de gobierno en la Ciudad de México. Él está diciendo que no, que los casos en la Ciudad de México son influenza. Y esto me trajo recuerdos del 2020. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia? Y resulta que en México no teníamos casos de COVID, que lo que teníamos era una gripa atípica. ¿Se acuerdan de esa madre? Influenza atípica, gripa atípica. Y es de, sí, güey, eso es el COVID. O sea, si no lo reconoces, si no sabes lo que es, es el COVID. Y la madre. Y decían, no, esto es una gripa atípica. Esto es, tú no te preocupes. Y luego salió el presidente de la República, que Dios me lo bendiga, a decir, salgan. Yo les digo cuándo. Y fue de, ¿se acuerdan de ese cagadero? Y luego al presidente le preguntaban, oiga, ¿y por qué no se pone cubrebocas para dar el ejemplo? No, a mí me protegen, esta chinga de... No mames, ni siquiera un crucifijo, mamón, de que unas estampas que se encontró por ahí. ¿Se acuerdan del COVID-19? Pregunta de el día de hoy. ¿Estás bien? Especialmente a la gente que vive en lugares como Michoacán, Hidalgo, Sonora y Guanajuato, que son aparentemente los lugares que están reportando más casos. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien en este momento? ¿Te sientes con un poquito de tos, con un poquito enfermo? Asegúrate nada más de lavarte las manos y te recuerdo esto que estuve recordando todo el 2020. Si vas a estornudar, es aquí. Achú, no achú, ¿ok? Porque cuando la gente estornuda en sus manos, empieza a esparcir esta madre. A partir de este momento, saludas de lejos. Hola, ¿cómo estás? Ay, besito. No, 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 perra. No, aquí, aquí. Ay, ¿cuál besito ni que nada? Aquí. Eww, se dio. Cuídense un chingo y pues, ¿vas a volver a usar cubrebocas? Creo que ya lo usamos por un chingo de tiempo. A mí la neta es que me salían mal. O sea, yo me ponía cubrebocas y me empezaban a salir granitos y no me gustaba, nada más. Jacobo, ¿estás diciendo que te importa más tu cutis que la salud de los mexicanos? Sí, sí, la neta, la neta, estoy un poquito harto. No tengo ganas de regresar al cubrebocas. Pero la sección de comentarios está aquí abajo. ¿Ha regresado el cobicho a México? ¿16 hospitales llenos? Hay cosas que no estamos viendo, claramente. Que Dios bendiga a esta nación. Cuídate mucho y, por favor, lávate las manos. De una potencia, vamos con otra. De México, vamos con Suiza. Que en este momento está sucediendo el foro económico de Davos. Ajá, un foro económico donde se reúnen un montón de líderes de diferentes potencias. Se reúnen a discutir sobre lo que hay que hacer con la economía y qué es lo que hay que hacer con los trabajos y la tecnología. Bueno, el Fondo Monetario Internacional en este foro económico de Davos está diciendo que el 40% de los trabajos se van a ver afectados por la inteligencia artificial. 40% de los trabajos. Pregunto de el día de hoy. ¿Tu trabajo se va a ver afectado por inteligencia artificial? Yo te puedo decir que el mío sí. O sea, ¿hacer videos? Marica, ahorita los robots están haciendo videos. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué tenemos a los robots haciendo las cosas que son divertidas? ¿Por qué tenemos a los robots haciendo arte y haciendo música y los humanos tenemos de que todos los trabajos feos? ¿Por qué los humanos somos los que seguimos cargando cajas y limpiando mesas? ¿No viremos de tener a los robots haciendo eso y todos dedicándonos a hacer arte y explorar nuevas ramas de cultura? ¿No viremos de estar haciendo eso nada más? El 40% de los trabajos se van a ver afectados por la inteligencia artificial. ¿Tu trabajo se va a ver afectado por la inteligencia artificial? Hay trabajos que posiblemente sea mejor que se encarguen los robots. Nada más, hey, que se encargue el robot de los servicios al cliente. Que se encarguen los robots de romper los tickets en ciertos estadios, en ciertos lugares. Y se viene todo un reto que seguramente es lo que se va a estar discutiendo en el Fuero Económico de Davos. ¿Qué hacemos con toda esta gente? O sea, los autobuses se van a empezar a manejar solos. Y cuando digo eso, de que se van a empezar, siempre hay gente que se cree inteligente y dice, no es cierto, yo no los estoy viendo. Es de que empató, es de aquí a 10 años, de aquí a 10 años. Pero en esta década, los carros se manejan solos, ¿ok? ¿Qué te pasa? Estás exagerando. ¿Qué huevas? Darte cuenta, cuando tengas de que 40 años, de que, verga, Jacobo tenía razón. Este no era un trabajo estable, la madre. Se dio, ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué trabajos va a haber ahora? Antes el meme era, wey, si dejas tu trabajo, siempre puedes regresar a McDonald's y empezar a voltear hamburguesas. Ahorita es de que no, los robots también van a estar volteando hamburguesas. ¿Qué vamos a hacer todos nosotros? Vamos a tener que ir a guerra contra los robots. He visto películas al respecto, nada más, creo que estoy listo. Pero sí, nada más tienes que desenchufarlos y con eso, eso debería ser suficiente. Según yo, apagar de que la luz. Y listo, se chingó. ¿Quién necesita los robots ahora, ha? De ahí, damas y caer. Vamos con noticias de los Emmys, ya que acaban de suceder los Emmys 2024. Así es, ha comenzado la temporada de premios, la cual culmina con los Oscars, que nos encanta, nos encanta hablar de eso. Bueno, los Emmys aparentemente califican también lo mejor de la televisión y dieron un montón de premios a diferentes shows. ¿Cuáles fueron los mejores shows de este año? ¿Cuáles fueron los mejores shows o los shows que no te puedes perder? Bueno, los dos ganadores de la noche de ayer, de los Emmys, fueron Succession, que se lo puedes encontrar en HBO. Y The Bear, que no sé en dónde puedes encontrar esa madre, todos me lo recomiendan, todos me dicen que está con madre, pero no, no lo veo. No lo encuentro y honestamente no tengo dinero suficiente para estar pagando más de una mensualidad en algo. No puedo, nada más. Hay series que cuando yo escucho, oh, le está pasando por HBO, oh, le está pasando por, yo nada más digo, ya valió, no se armó. Jacobo, no seas tacaño, no se llama ser tacaño, tienes que administrarte, güey. No puedes estar gastando 3 mil pesos al mes en diferentes servicios de streaming, no puedes hacer eso, nada más. No creo que sea inteligente. Pero sí, Succession y The Bear en este momento ya están disponibles y son los dos ganadores de la noche. Los dos ganadores o las dos series que se llevaron más premios. Al mismo tiempo, una mención especial, una serie que me gustó un chingo, se llama Beef de Ali Wong. Beef, esta serie que puedes encontrar en Netflix, está bastante chingona. Empezó el director, que también es el escritor, el vato tuvo aparentemente un altercado en un carro contra otro güey. Otro güey le gritó, le gritó feo y el güey se inspiró y se puso a escribir esta serie. Y es toda una serie al respecto de los traumas que tenemos y por qué nos gritamos y por qué nos tratamos como nos tratamos. La serie está increíble. Beef fue también uno de los grandes ganadores de la noche, nada más. Pero sí, las dos series aparentemente que la Academia o que Hollywood o que el SAG-AFTRA te está recomendando. Los que votan básicamente son Succession y The Bear. ¿Ya las viste? ¿Me las recomiendas? ¿Crees que están buenas? La cosa con Succession es que la intenté ver, pero ya llevaban como cuatro temporadas. Y en la primera temporada está que si el papá se va a morir o no. Y tú puedes ver que en la temporada número cuatro el papá sigue vivo. Entonces de que, güey, ya no me intriga tanto porque yo sé que el papá no se muere. Toda la serie es, ¿se va a morir ahora? ¿Ahora sí se va a morir? Y tú viste que hay cuatro, cinco, seis temporadas, no sé cuántas hay. Pero tú podías ver que existía la temporada número cuatro y ahí estaba el personaje. Y es de, o sea, no es una serie a la que puede empezar a ver pasado el tiempo, ¿sabes? No es una serie que te intrigue a menos de que decías cerrar los ojos. Nada más. Pero bueno, Succession aparentemente está muy buena. Ganó un montón de premios a mejores actores y actores de reparto. Y también The Bear. The Bear me la han recomendado mucho y creo que eso también podría estar muy interesante. De ahí, de mis cigaderos. Vamos con esta sección que estoy inventando en este momento que se llama Trocones. Claro que sí, al fierro viejón 100. El día de hoy en Trocones. Claro que sí, al fierro viejón 100. La nueva G-Wagon de Mercedes, la cual va a ser eléctrica. Ellos acaban de mostrar el nuevo truquito. Es como un perrito, aparentemente. Y Mercedes le acaba de enseñar un nuevo truquito a sus camionetas G-Wagon. Al menos las nuevas, las 2024, las eléctricas. Esto lo acaban de mostrar en Las Vegas. Aparentemente la G-Wagon ahora va a poder hacer un truquito de dar una vuelta a 360. ¿Para qué quieres hacer tal cosa? La gente se estuvo preguntando. ¿Por? ¿Para? Ese es un accidente esperando suceder. Vas a intentar hacer ese truquito y vas a atropellar a alguien de los que está viendo. De que a ver, a ver, hace el truco. Vas a terminar atropellando a alguien. Veo más cosas malas que buenas de lo que puede suceder aquí. Digo, también puedes. Imagínate que alguien te pita. O sea, estás en el tráfico, alguien te pita. Y tú nada más te volteas y dices, ¡qué verga, güey! Digo, si también puedes hacer un giro 180, puede estar bastante cabrón. Pero siento que es un accidente esperando suceder. Nada más. Siento que hay cosas que no le deberías de meter a los carros. La habilidad de saltar, la habilidad de volar. Hay cosas que los carros tal vez no deberían de tener. Pero sí, le picas un botón y vas a poder empezar a girar en una camioneta Mercedes G-Wagon. La cual seguramente cuesta como 3 millones de pesos. Entonces, ajá, lo estamos mencionando como noticia. Pero no creo que sea inteligente en lugares como México tener este tipo de trocas. Nada más. Pero bueno, esa fue tu nueva sección favorita. ¡Camionetones! ¿O qué? ¡Trojones! ¡Trojones! ¡Fierro viejón a ver siempre! ¡Ariente! ¡Claro que sí! ¡Ya! ¡Damos y caer! Vamos con noticias de aerolíneas. Ya que todos vieron lo que pasó la semana pasada con un Alaska Airlines. Este era un avión tipo Boeing Max. Bueno, estos Boeings aparentemente hubo un vuelo en Estados Unidos. El cual a la hora de despegar parece que no estaba bien atorado en la salida de emergencia. Entonces, a la hora de despegar estaban a 16 mil pies. Parece que la salida de emergencia nada más explotó. Salió volando y todos creíamos. No sé por qué la gente piensa que cuando sale volando esto, todos vamos a ir volando. Hemos visto muchas películas. Como que la gente pensó que iba a ser succionada por la presión. Seguramente es lo que sucede, pero parece que no a los 16 mil pies de altura. Entonces, sí, eso sucedió. Tuvieron que castigar a la marca Boeing. Tuvieron que detener todos los aviones Boeing en lo que revisan. Y vieron que hay varias tuercas que no están correctamente apretadas. Lo cual es una locura. ¿Cómo que no están apretadas las tuercas, mamón? ¿Cómo, güey? Los tornillitos. ¿Cómo que no están apretados? Bueno, la aerolínea Alaska Airlines, a todos los pasajeros, los cuales afortunadamente sobrevivieron. A todos los pasajeros le van a dar una compensación. ¿Cuánto crees que le van a dar a los pasajeros? ¿Cuánto crees que te mereces tú si una aerolínea pone en riesgo tu vida? Bueno, a todos los pasajeros les van a dar 1,500 dólares. Así es, unos 27 mil pesos. Yo estaría pidiendo millones de dólares. No sé, no sé. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Imagínate que estás en un avión y sale volando, la salida de emergencia. Y por poquito y te mueres y pudiste salir succionado. Y te genera traumas y te genera un estrés postraumático y te genera un montón de cosas. ¿Cuánto crees que te mereces? ¿27 mil pesos? Yo creo que no. Yo creo que te mereces un millón de dólares. ¿Cómo, güey? ¿Cómo pusiste en riesgo mi vida? ¿Cómo que no apretaste bien los tornillitos? Te va a hacer ridículo. Pero, hey, ¿qué es lo que opinas al respecto? Dudo mucho que si les ofreces vuelos gratis de por vida, los vayan a tomar con esa aerolínea. O sea, si estoy en una aerolínea y se rompe el avión, no vuelvo a volar con esa aerolínea. No mames, pinche coto improvisado. Pero, hey, la sección de comentarios está aquí abajo. ¿Crees que es correcto? ¿Lo tomarías? ¿O demandarías por mucho más? Porque es ridículo. 1,600 o 1,500 dólares por pasajero. Nada más. De ahí. Así que, aéros. Tengo ganas de terminar el video el día de hoy con una noticia positiva. El día de hoy tengo una noticia hermosa, la cual sucedió hace dos semanas, pero la vamos a tocar el día de hoy porque todavía no se completa esta noticia. México va al espacio. Raza la UNAM parece que ha, exitosamente, con la ayuda de 250 estudiantes y 10 expertos, ha hecho su primer proyecto, el cual en este momento se dirige a la luna y se llama el proyecto Colmena. Son unos mini robots los cuales van a recolectar información sobre cómo está la cosa. Pero, sí, si tú ves el espacio que van a estar analizando de la luna, se escucha ridículo y se siente ridículo, pero es enorme. Esto es un paso enorme. Qué bueno que no perdieron financiamiento. Qué bueno que no perdieron las ganas de continuar con este proyecto. Qué bueno que la UNAM está haciendo esto. Va a haber robots mexicanos en la luna y esto va a ser hermoso. ¿Cómo van a llegar a la luna estos robots que ya despegaron? Bueno, hay ahorita dos empresas que se han unido, que es Boeing, Boeing Space. Aparentemente Boeing, ajá, los que no saben hacer aviones. Bueno, Boeing, Space y Lockheed Martin, que estos vatos son los que hacen el Blockhawk, los que hacen un montón de naves y un montón de cosas de guerra. Bueno, pues parece que ahora van a ir al espacio. Boeing y Lockheed Martin se acaban de unir y acaban de hacer una empresa en donde van a estar también buscando, así como SpaceX, así como Blue Origin, van a estar intentando junto con la NASA, pues ser los proveedores de cohetes para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí, están mandando un montón de proyectos, nada más para ver qué tal, para ver si funciona. Y pues le dieron la oportunidad a México, se me hace súper chingón. Y en este momento la UNAM tiene, y México tiene, robotsitos que van rumbo a la luna. La luna no está a un día de distancia, está a semanas. Entonces, esta madre salió hace dos semanas. A la hora de despegar parece que se perdió el cohete, parece que se desconectó tantito. Y la gente se llegó a asustar, la gente llegó a decir, no mames, esto ya fue un fracaso. Afortunadamente parece que nada más le dio una vuelta a la Tierra y se volvió a conectar. Y volvió a ir rumbo a la luna, lo cual es una locura. Hay una imagen en donde en México están celebrando que su robot se volvió a conectar. ¡Qué chingón! ¡Qué locura! Y sí, parece que a principios de febrero, porque tardas semanas en llegar a la luna, no está tan cerca como crees. Sí, la puedes ver, pero no está cerca. Está en el espacio y la madre está lejísimos y le da la vuelta a la Tierra. ¡Locura! ¡Locura de satélite! A principios de febrero México va a tener unos robotsitos, en el nombre de México, motivo de orgullo. ¡Qué chingón! Robotsitos caminando por la luna y eso debería estar bastante divertido. Muy seguramente hay gente que te puede explicar más a detalle. Yo nada más te estoy dando la noticia como por la superficie. Sí, son unos robots chiquitos. Seguramente tienen otro nombre. Nanorobots, yo te estoy diciendo robotsitos. Son robotsitos mexas que van a llegar a la luna. Y qué orgullo, qué chingón, qué padre es el futuro. Qué bueno que México quiere ser parte de la conversación espacial. Me gusta, porque nada más las potencias en este momento son parte de la conversación espacial. ¿Por qué chingados México no? ¿Por qué México no puede tener también otro planeta? Yo quiero uno. Denme Júpiter y la madre. ¡Oh, se dio! ¿Qué es lo que opinas? Al respecto, estaremos siguiendo esta misión mexicana. Ojalá que sea exitosa. ¡Qué cool! Habrá robots mexicanos en la luna. ¡Qué bonito! Este pedo a mí me emociona. A mí, todo lo relacionado con exploración espacial, a mí me encanta. Y pues nada, felicidades a Lunan. Felicidades por este proyecto. Se me hace súper chingón. Y ojalá que vengan muchos más proyectos hechos por mexicanos. ¡Qué cool! La neta. Y qué bueno que no se les desconectó ese coto. Pero bueno, damas y caballeros. Yo sea, con eso fue tu 12. Cera información del día de hoy. Si me veo un poquito más iluminado, es porque estoy grabando de día. ¿Por qué estoy grabando de día? Porque en este momento, a las 3 de la tarde, sucede el primer partido de preparación de Amor FC. Vamos a ir por allá. Vamos a intentar intimidar al equipo rival. Es un partido de preparación contra el equipo de Los Dos Santos. Entonces, eso debería estar interesante. Jonathan Dos Santos y Edgar Dos Santos. Eso debería estar bueno. Habrá que ver qué es lo que sucede. El amor siempre gana. Y pues vamos a ir a echarle un chingo de huevos. Y ver cómo podemos ayudar. Y este equipo tiene que quedar campeón. Sí o sí. Ándale, cabrón. Te quiero un chingo. Que tengas un excelente resto de semana. Un abrazo a toda la gente de Monterrey que parece que está nevando por allá. Bye. ¡Suscríbete!